Bueno chavales, como veréis estoy aquí en el cuarto de baño ¿Pero por qué? Mirad, he conseguido una taza de... No, un vaso de Halloween que brilla en la oscuridad De Fanta Y como sé que estas cosas que brillan en la oscuridad Primero hay que recargarlas, he cogido esta luz que a lo mejor le salió en uno de mis vídeos me parece El unboxing revié, este ¡Miren! ¡Qué hermoso! No me lo esperaba tan bonito Si no tengo mucho la decoración de Halloween A ver, voy a llenarlo Un poquito de agua Estoy en el baño porque es la zona más oscura de mi casa Cuando se apaga la luz Como no hay ventanas ni nada A ver Y ahora voy a recargarlo Voy a echarle un poquito de luz No es que vaya a echar luz Voy a darle con luz Mirad, chavales Yo ya vengo preparado Por lo que veréis que soy tonto Nadie se cree que es tonto Soy tonto Pero por si a paso Deberéis Va a quedar bonito seguramente Pero voy a colocar aquí un momento a la luz No estoy haciendo un lío 3, 2, 1 Voy a entrar ¿Dónde está? Aquí no Ahí sí brilla un poquito Pero no se vea la cámara Esperad Es que ahora que lo pienso Yo creo que hay que recargarlo Una de esas oscuras De todos modos Es que solo son tampos A lo mejor brillan Que no se ve en la cámara Porque es muy poquito A ver Si es que brilla un montón Pero A ver Tengo así preparado Para un cuantito Empiece a brillar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Estoy contando un poquito Por si acaso Esto Esto brilla Pero no se vea la cámara Pero sí brilla ¿Eh?